¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? Araceli Arámbula logra gran victoria sobre Luis Miguel y sus hijos. Si bien el romance entre ambas estrellas duraría bastante tiempo, creando en conjunto a sus dos hijos, Miguel y Daniel, de 17 y 15 años respectivamente a día de hoy, cómo se desarrolló la propia relación, su separación y eventualmente el tiempo que ha pasado, ha hecho que todo esto simplemente se complique cada vez más. Sino que Araceli Arámbula siempre ha apuntado en contra de Luis Miguel y el propio cantante, poco y nada dicho acerca de esta propia correlación, sino que ahora en una plática, se le preguntó acerca de los hijos a la propia Araceli, mencionando, desde chiquitos a Miguel y Daniel, les llama mucho la atención esto de la actuación. También me veían en perfume de gardenias y me decía Daniel, ¡Ay mamá, pareces una princesa! Cuando yo salía del elevador, agregando también a de primera mano. Y también decía, ¿vas a cantar con la señora santanera? Destacando, pues ahora ya les presenta a la señora santanera, añadiendo sobre qué le llama la atención a sus hijos concretamente. Les encanta, ¿sabes qué? Les llama mucho la atención la actuación. Le llama la atención todo lo que hago, ver también las telenovelas. Ahorita es el punto donde ellos ya razonan, esta parte donde dicen, ¡Wow! Mi mamá es gardenia, hace la obra de teatro y es artista, como que lo ven muy normal, apuntando que directamente, sus hijos Miguel y Daniel podrían incursionar en un tiempo bastante corto en el mundo de la actuación, y no en el mundo del canto, como es su propio padre, quien hace muy poco finalmente pudo retomar contacto con su hija mayor, Michelle Salas, como también del propio Daniel, ya que Miguel se negó rotundamente a encontrarse con su propio padre, bajo información que también compartió Araceli Arámbula.